Hay trabajos, es duro, es duro, es duro. Otro trabajo duro es el de atención al cliente de Renfe. Esto no está pagado con dolor del mundo. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo siempre he creído que los que trabajan ahí son los que han encontrado pues en anuncios de su viso busca amo que le insulte porque no se explica, ¿eh? Atención al cliente, ¡ay, ay, ay, ay! Así todo el día, ¿eh? Y los veterinarios, los veterinarios. Que al principio dices, ¡ay, qué bonito! Los niños, cuando son pequeños, dicen ¿qué quieres ser, futbolista, veterinario? Porque le salvaré la vida a un gato de Angora. Lo salvo Angora y dicen, no, después. No, este es malo. No, no, pero no, 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 por favor, no. Este que no, que no lo ha parado por favor. No.